Bueno, al que le tengo acá al lado es actualmente uno de los artistas más prolíficos y transgresores del circuito del trap local, para mi gusto al menos. Viene de sacar así uno de mis álbumes favoritos de lo que va este año, a.k.a. Lucifer, con todos ustedes. David Soleil, mejor conocido como Young Lucy. Primero que nada, ¿cómo te puedo llamar David? ¿Te puedo llamar Lucy? ¿Cómo te puedo llamar? ¿Qué pasó? No te escuché. Aplaudieron acá, parece. No, ¿cómo te puedo llamar así? Si te sentimos como llamándote David, Lucy o otro apodo que tengas. O sea, que los perros me dicen Lucho ahora, boludo. Lucho. Lucho me dice los perros ahora, boludo. Por ahí me puedo decir si crees. Y vamos a decirte Lucha. Después, viejo, ¿cómo estás? O sea, contaba un poco. Pero así como persona, no tanto como artista ya. Sí, boludo. Están pasando cosas muy locas. Tipo, es muy, no sé. Estoy cumpliendo muchas cosas que hace rato quería hacer y fue todo muy inesperado. Y esto es muy rápido. Tengo, exploto, pero estoy bien legalmente. Muy agradecido por ahí. Con todo. Y eso sería si en lo personal y como artista te sentís como bien realizado, se podría decir. Y también. Tipo, porque está todo muy entrelazado. Mi vida prácticamente se volvió la música. Y es como que estoy ahí creciendo todos los días como artista, por decirlo así. Con mis amigos. Y eso es lo más loco porque estoy muy rodeado de mis amigos ahora haciendo todo lo que hago. Entonces es como muy fácil de llevar la ansiedad y tipo el miedo hacia lo que pueda pasar. Pero estoy bien. Y como músico estoy, no sé, estoy creciendo. Estoy ahí en el viaje. Pero bien. Antes de todo este recorrido así, en esta nueva faceta, estuviste haciendo música con Oroborus. O sea, una banda que tiraba más al groove metal, ponele. O sea, ¿cómo se dio esa transición hacia el trap? O sea, era una pregunta que se iba a venir en cualquier momento nomás. Mejor hacerla ahora nomás. Y me cansé de tocar con banda, practicando después de eso. Tipo, el metal pues es un nicho, ¿entendés? Y tipo, como que en el nicho, no sé, la gente no sale mucho de lo que escucha. Y yo estaba empezando a escuchar el anda del rey cuando hacía del metal en el rey. Tipo, estaba escuchando, no sé, vapor, y me vino así toda la oleada de cosas así nuevas. Y no podía hacer eso conmigo, no. Yo escuchaba el anda del rey enfrente de los metaleros y como que, ¿qué onda este? Y entonces me abrí, me abrí, tipo, fue una decisión personal. Y empecé a hacer música experimental así en la PC. Y así empezó todo. Lo que empecé a hacer música experimental, primero andré a hacer trap, ¿entendés? ¿Cómo definirías lo experimento? O sea, ¿hacia qué lado te ibas a un principio? Tipo, era una banda de grimes, 9 Inch Nails, por ahí. Y por eso empecé a escuchar. Y grimes compone así, tipo, gracias a ella aprendí, ¿entendés? Por cómo ella compone. Porque ella componía sin teoría, sin saber nada. Pero juntaba, era muy experimental, muy etéreo también, así sin género, no binario, por ahí como le dicen, ¿entendés? Tipo, era muy por todos lados. Y 9 Inch Nails también, porque ese sí ya era un poco más estirando lo metal. Tipo, ahí me metí en lo que es la música industrial y eso. Le conocí a gente que eran DJs. Y nos íbamos a la fiesta de música electrónica también, ¿entendés? Y así. Y extrañas, Pio, extrañas esa movida metalera. Y no tanto, boludo. No tanto, ¿sabes? Le extraño a mis amigos, eso sí. A la gente con la que, tipo, crea un lazo, así, tipo, gente con la que dice amistad. O sea, pero le sigo hablando, ¿entendés? Había gente de esa época que capaz en el próximo álbum que yo, ah, va a volver así a mi panorama musical, vamos a decir. Pero no tanto la escena, tipo, porque siempre, dentro de todo lo que son ellos, trae yo, siempre me sentí diferente, ¿entendés? Fue como que no encajaba y no era tan heavy para ellos, no era tan hardcore para los hardcore, ¿entendés? O sea, tipo, pero, no sé, igual, y cuando yo tenía 17, 16, eso sí extraño tener 17 y más los conciertos de destruir tu imperio de odio y eso, y hacer poco con los perros, eso sí re extraño. Eso sí, se extraña mucho, legalmente. Y eso. Y eso fue así, esa podría decirse que es tu primera incursión en la música o antes ya hacías otras cosas. Y esa fue la primera, legalmente. Tipo, primero fue la escena más o menos patriarca de Force, por ahí. Más trash metal. Ahí concurría mucho, más trash metal. Y después me metí en el hardcore y esa gente. Ahí me sentí súper bien, legalmente, porque la movida hardcore es muy buena, así, muy, tipo, tienen actitudes positivas, ¿entendés? Pero, y esa fue la última escena por la que estuve. O en una banda de metal melodica también, pero, o sea, ya era, ahí luego ya empecé a hacer cosas raras, porque ellos tampoco, tipo, caían en ningún lado, ¿verdad? De metal melodica acá, poco y nada, se hace eso, ¿verdad? Y eso, pasé por ahí. Y, ¿cuáles se podrían decir que eran así tus grupos de cabecera de metal en aquel entonces? Y no sé si hasta ahora. Hasta ahora escucho mucho legalmente. Y no sé. Metallica es mi banda favorita, poco. Metallica es mi banda favorita, sí, pero ahora. Y Miss. Tipo, hasta ahora escucho mucho Metallica, escucho mucho Misfits. En ese momento me gustaba mucho Pantera también, ahora no escucho más tanto. Y después, no sé. Marilyn Manson, Manish Nails. Entonces, por ahí lo que me fui yendo después, más hacia lo industrial y eso, más alternativo, por ahí vamos a decirlo. Y me gusta mucho Nirvana también, no sé. Después de salir de la escena así, metalera, empecé a escuchar, qué sé yo, Deftones, también me gusta mucho. Me gusta mucho el metal. Pero mi top tres sería, no sé, Metallica, Miss. Y Marilyn Manson, ellos tres. Me gustaba mucho. Y ya yéndonos un poco hacia lo que haces ahora, están esas comparaciones que suelen hacerse para describir a los artistas que dicen, si tal artista y tal artista tuvieran un hijo, saldría este nuevo artista. O sea, para vos, ¿cuáles serían los papás de Young Lucy, ponerme? Y de él, lo que venía haciendo sería, no sé, hijo, qué difícil, qué difícil preguntar. No sé, bro. Para lo último que estuve haciendo, es que pasa que todos mis materiales son diferentes, estuve explorando muchísimas cosas. Claro. Tipo, mucho, no sé, hice Witch House, hice Hyper Pop, hice Trap, de repente me tiraron un Boombab, ahí jugábamos más con cosas, no sé quién sería mi papá, no sé. Luis Miguel y Gran Fries. Porque siempre hablo de amor, dané mis temas, bro. Es un tipo muy raro, así. Y para el último álbum de Young Lucy fue Travis Scott, por ahí. O sea, sería algo, no sé, de un... Muy diferente, tipo, para Mundo Oculto, ponerle que eran así, Suicide Boys, Frey Dre, toda la movida así, Dark Trap. Para el siguiente ya me fui para algo más, así, tipo, espacial, que sé yo, Young Lee, Travis Scott, y eso. Y ahora, bueno, el álbum que estoy haciendo ya es otra banda. Voy a hacer una R&B, totalmente R&B. O sea, sería la unión de una relación poligámica. Para no ir tan... Sí, exactamente, tipo, yo no... Es como que escucho muchas cosas, tipo, cuando salí de la escena de metalera, cuando me abrí, ¿entendés? Hasta puedo decir que Lana me dejó influenciada, con eso te digo todo, y la primera actitud que te mencioné, Lana, a mí me re gusta, bro. ¿Entendés? Pero a Anx también ahí, no sé. Me menciono mucho a ella porque, realmente, soy muy fan de ella. Porque ella tampoco tiene género, ¿entendés? Y se nota en tu música, realmente, que hay, hay, está eso, está eso ahí, la tengo. Y justamente así, ya estuviste sacando más cosas luego después de A.K.A. Lucifer, que le hizo un review súper positivo. Ya estabas como alejándote del trap, o sea, ya estuviste lo mezclando otras cosas antes, ¿verdad? Y ahora como que tiras más hacia, no sé, hacia un hyper-pop lo-fi por ahí en estos últimos EPs que sacaste. La verdad que no sé más cómo, cómo definir eso, pero me gusta mucho, o sea, ¿cómo, cómo vos definirías lo que estás haciendo ahora mismo, o sea? Y la vez pasada estando con unos amigos, estábamos tomando ahí y se me vino en la cabeza, tipo, sería R&B experimental por ahí. Y alternativo. Porque R&B, tipo, yo escuché un mixtape de una argentina que se llama Lara, no en Tecnocap. Tiene un mixtape que se llama Romance, y es todo R&B, todas canciones de amor. Y ahí me inspiré. Y dije, voy a hacer un álbum romántico, ¿entendés? Tipo, porque es un álbum de amor, no es nomás un amor romántico, 100% lindo. Tipo, es la situación de todo lo que significa querer a alguien por ahí. Pero es un álbum romántico, dentro de todo de amor. Y R&B, tipo, me gusta mucho el R&B, me da mucha paz, boludo. Y todos mis amigos ahora estamos haciendo R&B. Tipo, como que todos conectamos también en eso. Voy a Aguareté, Alzo, Alzo estaba haciendo una onda más, emo, por ahí también va, ¿entendés? Ali canta lo R&B, y Aguareté está haciendo R&B también. Entonces, como que todos nos conectamos y nos retroalimentamos y quedó ahí. Solamente que siempre sigue siendo medio raro, oscuro, experimental, así, etéreo. Pero es eso, R&B. Y algo que así que me llama mucho la atención de vos es la cantidad de música que sacas. Por eso así te menciono siempre como un tipo bastante prolífico. Y sacas mucha música en poco tiempo, o sea, a lo que hago mi pregunta es, ¿te es más fácil y rápido componer en estos estilos que estás haciendo ahora? ¿O estás nomás pasando por un periodo de mucha creatividad, ponele? Y soy muy maníaco, boludo, legalmente, muy obsesivo también. Y eso siempre mis amigos me dicen, tómate más tiempo. Ahora con este álbum me voy a tomar mucho tiempo. Pero es como que antes de hacer una canción ni quería sacar ya. Tipo, me gusta mucho el punk también. Y tipo, famosos los mixtapes, álbumes de punk, las demos, los bootlegs y toda esa clase de onda. Entonces yo me dejé, como yo sabía que, yo sé que tengo un público muy chico todavía y me puedo tomar libertad de sacar y sacar y sacar. Entonces yo aproveché y hice eso y quemo tapas. Es también, como decía, una profesión de creatividad. Pero sí es fácil, legalmente. Tipo, ahora es mucho más fácil porque estoy rodeado del músico todo el tiempo, y el reloj con internet. Pero tipo, en su momento luego, es como muy terapéutico, lo que yo necesito hacer, ¿entendés? Tipo, siempre digo eso. Tipo, necesito, mi cuerpo para mí me pide. Necesito sacar mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones por ahí que me saco. Y es fácil, dependiendo de qué quiera hacer. Siempre me sale como quiero, puedo decir eso, soy muy fan de mi música, pero soy muy exigente dentro de lo desprolijo que soy. Siempre mi problema nomás es que soy súper ansioso y quiero sacar, y a veces termino sacando así, no sé, me pasó, y digo acá en público que me pasó que ya saqué cosas y volví a borrar y subir otra vez porque había detalles que me gustaban. Pero para mí es todo parte del registro en Mándale. Más que nada lo que yo hago es solo registro. Ahora voy a hacer una alguna así, porque me tomo el tiempo, pero me gusta dejar registro de, no sé, lo que me pasa con mis amigos, no sé, y cosas así. Y cuando estabas haciendo metal, como que tenías lo delimitante de otras personas de por ahí, o sea, dependías de una... Pero era más que nada. Y sí, eso, era eso. Tipo, no podía, cuando hacía metal, tipo yo hacía, ahí lo hacía para, no sé, entrenar, por ahí la música. Me estaba educando, vamos a decir, tipo, ahí aprendí a tocar la guitarra, el bajo, la batería. O sea, no toco bien esos instrumentos, pero aprendí básicamente lo que he hecho en RIFEAR. Pero sí, porque encima del grabar metal es otra cosa. Tipo, necesitas irte a un estudio, no sé, grabar, y irte más de una vez. Yo lo que hago, puedo hacer en un día. Y solo otra vez. Y solo otra vez. Tipo, antes era así, tipo, cuando empezó la cuarentena, no tenía como salir, grababa con mi teléfono, mezclaba con mi celular, en la computadora, pero grababa en el teléfono. ¿Sí me explico? Tipo, toda la mezcla, el proceso de producción hacía en mi computadora, pero no necesitaba ni siquiera un micrófono. Tipo, hacían, y sí, es un delimitante tener una banda, dependiendo también de con quién vos te juntás, y de clases de músicos, y es que en serio toman responsabilidades y el proyecto y eso. Eso también depende mucho. Porque es extraño tener una banda, tipo, re extraño tener una banda, re pegaría otra vez tocar metal y eso, pero tendría que ver con quién, y tendría que ser gente con la que esté ahí. Y encima era chico, boludo, tenía 17 años, y todos tenían 27, 28. Qué loco. ¿Cómo hiciste para juntarte con gente tan grande? Y tocaba con mis amigos más chicos, porque eran compañeros en el colegio, y justamente los oroboros así me vieron cantar, y me dijeron para tocar con ellos. Y ahí cambió todo por ahí, porque el cantante oroboros ya tenía 25 cuando eso, y yo tenía 17, 28 tenía guitarrista. El bajista tenía 25, el guitarrista tenía 28, y el baterista estaba en la facultad allá. Y yo acababa de tener, yo dejé el colegio por esa banda. Dato curioso. ¿No terminaste el colegio? Sí, pues dejé irme al colegio para... Terminé colegio, porque tú no fue al 9, pero bueno, eso es que... Ajá. Sí, de... Así me imaginas. Y hablando un poco más sobre... Era re chico, boludo. ¿Qué cosa? Y era re chico, digo. No, eso no. No, que hablando un poco más sobre tu música, gracias Joseca por unirte. Se está sumando gente al streaming de a poco. Lo que te decía, hablando un poco más sobre tu música, mencionabas muchas drogas en tus letras. Y una vía en Quilombada, tipo con un episodio de Skins por ahí. ¿Qué tanto eso es de personaje? ¿Qué tanto es real eso? Y ahora mismo estoy bien legal. Me rescaté totalmente de todo el malivaje de lo que son las drogas y eso. Pero hace unos años yo, tipo, estaba rodeado de mucha gente de mi edad o más chica que... Y ahí estaba legalmente. Y todos los días salíamos a tomar y fumar. Y en algún momento todo eso se puso muy intenso. Luego me pasaban muchas cosas muy locas realmente. Muy locas. Y eso. Mucho es realmente así, tipo, muy real. Y muchos personajes también. La parte satánica es la que le da un poco más de personaje. Aunque realmente no es otra de personaje porque también, tipo, tenía mis mambos. Y la línea legalmente es muy borrosa, pero ahora estoy bien. Ahora mismo, tipo, ya no. Tipo, ya estoy con el leque rescatado. Tomo con los perros. Fumamos porro. Pip. Y fumo mucho pucho. Pero ya no me ha dado mierda en el mes. Puedes encurar esa palabra, porro. No sé si es... No. Eso como... Y... Tu nombre... A ver, ya que mencionaste el tema del... Satán. Tu nombre artístico luego significa pequeño Lucifer. O sea, ¿cuál sería tu relación con el satanismo? Si se puede saber. Y muy duro, bro. Tipo, estaba metido... Tenía un grupo de amigos con los que hacíamos cosas muy densas. Tipo, no te digo densas y... Guau, película de terror, matar animales, gente. De verdad, satán. Verdad, tipo, todo así. Pero nos iba a dar muy... Tipo, saltando. Y me gustaba. A mí personalmente me gustó mucho. Tuve una que larga con mis amigos, bro. En serio. Yo no tenía... Acá me preguntaba, Franco, qué buena que la red es. Tipo, donde la gente se reúne para hacer magia ni grandes. Y yo leí mucho de eso. Tipo, me gusta mucho el personaje de Little Crowley. Me gusta... Me gusta mucho el artículo de Lucifer. Tipo, por más que la gente satanice mucho, justamente es muy purete. La filosofía de todo eso es muy interesante. Y ahí salió... Teníamos todo nombre de demonios, logones, amigos. Así, te dio todo. ¿Y el tuyo era Jan Lucifer? El joven Lucifer era para... El mío era Lucifer. Ah. Entonces me dicen Lucifer. Directamente. Pero Jan Lucifer era como para carpetear. Y hay otro tópico recurrente en tu música. Bueno, hay varios tópicos, pero sí. Otro que me llama muchísimo la atención es así. Naruto. Naruto, boludo. Y tenés varios tracks así que hacen referencia al anime. O sea, ¿se puede decir que es tu anime favorito o no? En ese momento en el que estaba componiendo... Lucifer sí era mi favorito. Ese y Darling in the Franks, que se llamaban... De ahí salió el 02. Y esos dos eran mis favoritos. Pero Naruto, más que nada, me encanta Naruto, boludo. Y de grande vi. Tipo, en esa época estaba viendo todo. Porque de chico veía. Pero veía en para visión. Veía episodios. Conocía todo el lore. Después un poco más grande... Estaba con una chica que era mi novia. Y ella sí veía. Y me contaba. Pero yo todavía no veía. Y en el momento que dice que Lucifer sí vi. Me encanta. Mucho Naruto. Sí, yo también estoy siguiendo. Ahora estoy terminando. Estoy llegando a la parte... Densa de la situación. Y metiste así referencias ya de los últimos episodios. Ponele así. Porque ahí se pone todo... El subyome infinito. Otsuzuki. Eso ya es así, hijo. Súper spoiler ya. Eso sí. Si no llegaste a mí. Yo ahora estoy llegando a esa parte. Ven ahí. Ve a todo, boludo. Todo en las perillas por ahí. Sí. Salteándome todo el relleno. O viste con el relleno y todo. No, yo lo vi con el relleno. Me salteé también. Pero... Y siempre me gustó mucho la historia. Me gustó mucho legalmente el IVA de los Shinobi y los Ukiha. Me gustó mucho también. Entonces viví sin relleno. Quería ver la crema. Y loco es. Ve a todo. ¿Y cuáles serían así otros animes? ¿Seguís viendo así otros animes ahora mismo o no? Y el álbum que voy a sacar va a estar basado en un manga, por ejemplo. Que se llama Changshauman. A todo el mundo le digo que lea Changshauman y le digo. Lean, por favor. ¿Cómo se inscribe? Para que la gente pueda usar. Changshauman. Hombre motosierra. Ah, Changshauman. Ah, ya, ya. Sí. Y sí, me gusta mucho. Cuando empezaba antes de ver Naruto y Evangeli, que seguramente a mucha gente le gustaba. No sé. Darlene y Frank también me gustaban mucho. Más romántico, más europea. Me gustaban mucho. Deil Mama. No, por favor. Una onda también. Eso también hace muchísimo. Antes de ver Naruto también. Muy loco. Muy religioso. Ve a todo. Ese Devilman Crybaby dijiste, ¿verdad? Esa fue la que dijiste, ¿verdad? Sí. Sí, porque salió así. Sí, hay un tema en el que lo hicimos. Sí, sí, es cierto. Sí, tenés razón. Y... ¿Tenés así una canción favorita de las que hayas hecho así toda tu carrera? La última canción que saqué, que se llama Chica Bomba, esa. Esa es una canción para mi ex. Pero sí, esa es mi favorita. Pero está también... Es también así. Yo ya vi muchas entrevistas a lo largo de mi guía de artistas que se le hace esta pregunta. Y siempre dicen, es la última, así. Esta es la última. O si no es esa, la que va por... la que está por venir, así. Es esa... no sé si es por... no sé. No sé. Quiero saber si es que alguien puede salirse un poco de ese libreto y decir, no sé, hay otro del catálogo viejo de por ahí que te gusta. Y por ahí, justamente, el tema que pusiste en la historia de Fistón de M.S. también es mi tema favorito. Sí. Después hay otro que se llama Cadáveres, que es uno de los primeros que saqué. Cuarto, por ahí, creo. Que también me gusta mucho, porque es muy personal. Y eso. Pazuzu también me gusta mucho. Yo también me gusta. Ese también me siento muy contento, Lea. Ahí me encanta. Porque envío los perros de... Pazuzu. Sí, esa play. Ese fue así. A lo mejor me gusta Chica Bommo, Lea. Sí, Chica Bommo, sí. Y... ¿Me escuchaste? Sí, sí, escuché. Y... Tirame así, un artista o proyecto internacional que crees que más gente debería estar escuchando ahora mismo, así. Hija, me tiraste una vez, por el de ahí, por el de ahí, por el de ahí. Hija, no sé, boludo. Ahí está, mira, Jane Dawson tiene que escuchar, Lea. Jane Dawson. Sí. Es una onda medio pop-punk, pero es... Es un tipo muy experimental también. O sea, tú. A ver... No sé. ¿Cómo es lo que cuando te hacen esa clase de preguntas te bloquea totalmente así? En el DM me habías pasado así unas ondas raras. Sí, Jate, tienes que escucharle así a... O a F1 también. Ese, güey. Así que hace... Ese tipo está muy loco. Ese tipo está muy loco. Y no sé, si no escuchan Grimes, tendrían que escuchar Grimes. Tipo, por ley. Porque esa chica está muy loca. Tipo, me encanta tipo lo que hace porque él... Ahora con este último, nunca sacó... Se fue a otro nivel ya. Y ahora va a sacar más música. Y va a ser más electrónica otra vez. Y eso me gusta mucho. Y eso es ahí. Creo. Y Nacional. El culto casero, güey. Y Alzo tiene que escucharle a mí. Alzo. El culto casero tiene que escucharle a mí. Porque... Y de Crayola. Está saliendo súper largado. Así. O sea, ¿se entendió? ¿Se entendió el culto, Alzo y de Crayola? ¿No? Y... Y aparte de la música, ¿en qué otra cosa decís que sos bueno así? Eh... Con... Con... Conmer. Y... Me gusta mucho dibujar también. Mucho, güey. De chicos fue lo primero que hice. Dibujo. Me encanta, güey. Así. Y sé dibujar. Puedo decir que sé dibujar. No soy así tipo... El que escribe Berserk. Pero tipo, sé dibujar. Y me gusta mucho esa onda así. Dibujar demonios y todo eso. Y sueles publicar eso, ¿ah? Mira el... Miche. ¿Cómo se llama? Milam. Sí, suelo publicar, pero oculto todo otra vez. Siempre oculto mi comunicación. Pero tengo ahí una página en Instagram que nunca me voy a hacer. Que se llama Capitán Howdy 333. Y ahí tengo ahí unas cuantas cosas que hago. Y que dibujé. Me gusta mucho escribir también. Eso también pega. ¿Y cuál decís que es tu mayor defecto? El arte en general. ¿Qué pasó? Hija de mí. Nada. Estoy pensando. Hija de mí, mi mayor defecto. Porque soy re terco. Soy re terco. ¿En qué sentido? Explicado en ejemplos. Soy re terco. Soy pinchado también. Y no sé. Siempre estamos produciendo acá con Alzo Alzo. Me dice que tiene mucho reverb mi voz. Y yo me picho, boludo. ¿Entendés? Al final, tipo, ahora trabajamos. Y todo. Yo soy muy pinchado. Y me tomo muy personal todo. Así que ese sería mi mayor defecto. Soy muy sensible también. Tipo, de repente mal entiendo mucho las cosas. Porque soy sensible. Y me choca mucho. No sé. Me puedo poner a llorar. Porque me decía algo. Que me golpeé el ego. Y ya. Todo mal. Pero. ¿Qué me pasa? Estoy trabajando en eso. Todos los días. Y eso. No sé si. No sé si solías ver las entrevistas de la caja negra. Este man argentino. Sí. Sí. Claro. Y hay una pregunta que siempre hace este man. Hace entrevistados. Y. Le voy a robar esa pregunta. Porque está buenísimo. Que es. ¿Cuál fue el momento. De tu vida. Que te convierte. En Young Lucy. Hijo. Hija. No sé. Sacar el. El primer tema. Creo que fue legalmente. Porque fue un día que. No sé. Nada que ver. Así. Hice un video en la computadora. Ahora que con mi celular. La voz. Y dije. Bueno. Voy a sacar esto. Antes de irnos a tomar la bodeguita. Y saqué. Y. Desde ahí. Que no paré. Siempre hice música. Como Young Lucy. Específicamente. Y después. Pasaron cosas muy densas. Tipo. Le pedí a mucha gente. Y. No sé. Caí en cana una vez. Es. También. Ahí fue. Cuando me. Empezó a producir. Música. De más críticas. Más intensas. Y. Eso. Unleque. Y. Después. El primer concierto. Que hicimos acá. Con Alzo. Que fue. 2019. Pero yo. Y. Ahí fue cuando dije. No. Yo no iba a parar. Porque a la gente le gustó. Y. Se fue mucha gente. Se fueron muchos amigos míos. Y ahí fue como que dije. No. Igual. Quiero cambiarme. Que ahí. Aviso. Siempre digo. Que voy a poner Lucifer. Nomás. Young Lucy. Young Lucy. Porque es muy joven. Young. Muy trap. Ya es Young. Y. Me quiero despegar de eso. Pero. Sí. Esas tres cosas. Pero ahí fueron. Tipo. Sacar el tema. Tener esos eventos. Turio. Que tuve. Y después. Ese concierto. Y fueron así. Y me pasaron muchas cosas también. Como que el mundo. Y el universo. Pero ahí. Me tiraban muchas señales también. De que. Yo tenía que hacer. Y tengo que hacer eso. Y eso. No sé si puedes desarrollar más. La historia. De cuando caíste en Kana. Sí. Puedo. Adelante. Por favor. Yo tenía un amigo. Mío. Que. Tenía problemas mentales. Muy densos. Así. Tenía ataques maniáticos. Creo que tenía trastorno de personalidad. Y él. Anoche me fui a una fiesta. Y de esa fiesta me fui a Árgeno para ver a alguien. Y me encontré a él. Y le dije. Para mí no. Ponía cabure. Se ponía muy intenso. Y saltaba. Y saltaba. No sé. Se iba todo legalmente. No quiero decir específicamente por. Porque. No sé. Por cosas legales. No quiero decir específicamente que hacía. No eran cosas densas. Pero sí se iba todo. Lo que sí que hizo fue. Saltar por la bandera de la fiscalía. Y rompió la bandera de la fiscalía. Y. Yo estaba tres cuadras. Así. Enfrenta a él. Y yo no escuché. Ni vi nada. ¿Entendés? Tipo. Yo estaba acá. Ubre. Muy ebrio. Y de repente pasa corriendo. Así a mi lado. Él. Y me dice. Corre también vos. Corre también vos. Me dice. ¿Entendés? Y ya sí que onda. Bueno. Y corrí. Y. Cuando me di cuenta. Ya estaba en el piso. Nos agarraron los guardias de la fiscalía. Y nos tiraron al piso. Nos pusieron pistolas en el cuello. Y quedan. Quédense quietos. Y nos llevaron a la comisaría. Y fue muy denso. Y los policías fueron muy puertos. Tipo. Ellos pusieron la denuncia. Los policías. Ellos no pueden hacer eso. Pero ellos hicieron eso. Porque ellos querían plata. Pidieron. Pidieron. La plata por nosotros. ¿Entendés? Y mi viejo no tenía. Y la vieja de él tampoco. Y eso. Eso fue lo que pasó. Después de eso. Tuvimos prisión domiciliaria. Yo dejé de hablar con él. Porque. Era todo muy denso. Y me volví a hablar con él. Y. Hija. No sé si decir. No. ¿Qué cosa no? Depende de vos. Pero. Y muy denso. Se suicidó. A mis socios hermanos. ¿Entendés? Y. Muy loco. Esa es una inspiración para muchísimos mis temas también. ¿Entendés? Cuando hablo de droga. Hablo de ese momento. Luego. Y era muy hecho puta. Yo. No voy a decir que yo era un santo. Porque yo era muy hecho puta. Los dos. Era muy hecho puta. Y teníamos más amigos. Con lo que éramos todos hecho puta juntos. ¿Entendés? Y. Era también así que éramos todos muy pies. Muy inocentes. Y creo que eso fue lo que. Hizo que yo. Tierra mi inocencia totalmente por ahí. Y por el hecho de. Caer en cana. Tener problemas legales. Después las tensiones familiares. Ya se ponen muy densas. Eso fue lo que. Le llevó a él. Porque tuvo tensiones familiares muy densas. Y él no aguantó. Y eso. Eso fue lo que pasó. Fue muy denso. Muy loco. ¿Y eso hace cuánto de eso? Ese fue un punto. Y hace dos años. 2009. Uf. Hace poquísimo. Hace poquísimo. Muy loco todo. Y. Es muy loco. En tus stories. De hecho. No sé si ahora sigue por ahí. Se te estuvo viendo mucho con Frank. Del culto. Justamente. Con. Varias personas ahí. Interesantes de la escena. En el estudio. O sea. Que están cocinando por ahí. Si se puede. ¿Sabes? Y. Estamos cocinando un proyecto. Súper loco. BB gigante se llamó. Si es la primera vez que estoy diciendo el público. Voy a escuchar. Big baby productions. Y. Se llama BB gigante. Va a ser un colectivo. De artistas. Es una casa de producción. Tipo. Franco produce. Ahora estoy acá en su casa. Estoy con Alzo. También. Alzo también produce. Estamos todos juntos. Valida desde acá. Y estamos así. Cocinando cosas. Tratando de. Creo que. Lo que más nos lleva. Adelante. Es. La gana de. Crecer. Como músico. Porque eso es lo que estamos haciendo todos. Pero estamos haciendo cositas. 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 Con BB gigante. La idea es. La idea es. La idea es. La idea es que va a ser una productora. Es una productora. Franco está produciéndolo mucho ahora en esto. Pero vamos. Y queremos. Hacer un grupo. ¿Ustedes alguna vez escuchaste el Brockhampton? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, por ahí va. Ah, bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a salir todo. Mira que. Están los Filgos Crew. Que para mí son así por ahora. Los Brockhampton. Desde por acá. Lo más parecido que tenemos. No sé. Y hay que ver. Yo soy amigo de los de Filgos. Tipo, le conozco a Marco. A Ale. Ale es una mejor amiga. Saludos para ellos. Pero. No, va a ser muy diferente. Te va a ser muy parecido. Por el encare que le vamos a dar. Por el encare. Pero yo. Y. ¿Tenés? Así. Esta sería como la última pregunta. ¿Tenés así una meta. Como artista. Tipo. A esto quiero llegar. En algún momento. Hijo. No sé. Quiero sacar este álbum. Y quiero que suene el hi-fi. Porque todos mis materiales. Suenan muy amateur dentro de todo. No es la mezcla. Tipo. Todo hecho en casa. Y lo que quiero. Quiero sacar ya algo consolidado. Donde tipo. Darle. Un final a una época. Y empezar otra. Y quiero que me salga bien. Y quiero hacer videos. Tipo. Esas son mis metas. Ahora son muy a corto plazo. Me gustaría tocar. Boludo. Mucho ir en lugares grandes. Pero no pienso todavía en eso. Porque. Covid. Y porque. No sé. Mucho más importante. Tante que. Me siento lo que tengo que hacer ahora. Y esa es mi meta. Sacar ese álbum. Sacar. Por lo menos con un video. Dos. Mar. Ya hay un mundo. Estoy tratando. Tengo muchos videos. Documentales. Documentales. Cortos. Experimentales. Y eso también quiero hacer mucho. Creería hacer cine algún día. Eso sería muy loco. Cine. De terror. Psicodélico. O sea. De repente. Tenés como una visión. A largo plazo. O sea. Me está diciendo sacar el disco. Pero también tenés como. Como. Como esas cosas. Que. Que obviamente. No se van a conseguir. Tan. Tan rápido. Tener. Tener razón. Y si. Eso del cine. Es algo que siempre me gustó. Estudiado. Y algo que quiero hacer. Y tener una banda también. Bro. Bre. Bre. Quiero tener una banda otra vez. O una banda de metal por ahí. Decís que. O sea. Lo último que se escuchó bien. Es que querés volver a tener una banda. Eso. Sí. Una banda. De llegar. Y. Y creo que. Si no entendí. Si no escuché mal. Así. Tipo. Volver a. O sea. Volverías a hacer metal. O sea. No tendrías problema. En volver a eso. Volvería a hacer. Pero daría mi manera por ahí. Tipo. No sé. Dainish Nails. Por ejemplo. Justamente. Tipo. Trent. Hace todo él. Y es súper diferente. Ya. Tipo. Rompe el género. ¿Entendés? Pero. Es. No sé. De Damware. Spiral. Por ejemplo. Quiero hacer una luna así. Con una banda. O nele. Tener ese sonido. Tipo. Industrial así. Siempre quise tener una banda. Industria. Y. Eso sería. Hacer el. Hacer el. Downward. Spiral. De acá. Me parece. Una meta. Es que. Esa es. Hacer el. Downward. Spiral. Y hacer. Y hacer. No sé. Hereditar. I2. Por ahí. Y de paso. Estar en Brock. En el Brockhampton. Paraguay. Otra vez. El tipo. No quería nada. Este. El tipo. No quería nada. Dice. Esa son la meta. Este. Esto del grupo. También es una meta. A. Medio plazo. Por ahí. Que me gustaría. Que se de todo. Tipo. Estaría muy genial. Más que nada. Porque hacemos entre amigos. Y porque va a ser algo nuevo. Y si sale bien. Va a explotar mucho. Y creo que a la gente le va a gustar. A vos te gusta Brockhampton. ¿Verdad? Sí. Bastante. Realmente. Así que. Espero nomás allá de eso. Es algo que. No me esperaba. Así que. Voy a esperar nomás allá. Yo tampoco. Yo tampoco. Fue todo muy loco. ¿Cómo se dio lo de esto? Así. ¿Cómo se dio este contacto. Ahí con Franco? Y. Y siempre. Nos tiramos una onda por Instagram. Y un día le dijo. Alza para caer a su casa. Y literal. Nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Nos quedamos haciendo música. Todos los días. No todos los días. Pero todos los días. Tipo. Música. Nos unió muy fuerte. Fue una conexión muy fuerte. Tipo. De Juan así. ¿Los primeros días? Esos primeros 40 minutos que estuvimos acá. Hicimos medio tema con Alza. Y él. ¿Me entiendes? Al toque así. Vamos a ser. Vamos a ser. Vamos a ser. Y estábamos ahí. Creo que este es el pic de mi carrera por ahí. Legalmente. Porque estoy con gente a la que le quiero mucho. Haciendo música. En serio. Otra vez. Y se te ve súper bien, boludo. En serio. En serio. Gracias, boludo. Era más que nada eso. O sea, muchas gracias por tu tiempo. Lucho. A vos. Sí, boludo. En serio, a vos. Gracias, boludo. No sé si vos querés preguntarme algo a mí. Tienes el arco libre ahora. No sé. ¿Cuándo vas a hacer una review de El Anticry Superstar de Marilyn Manson, boludo? No sé. Me da tanto esto de hacer reviews de antes. O sea, debería. Capaz es algo que hasta me va a dar más a éxito y todo. Pero no sé. No sé. O sea, me falta tiempo. Si es así, mi ideal me gustaría sacar tres videos a la semana. Por lo menos, así. Pero como lo hago todo solo, es así, súper garra todo. Así, me da el tiempo para hacer apenas un video bien. Y ese video, así, quiero que sea algo que me guste en el momento, así. Así, me gustaría hacer como dos videos a la semana. Tres. Así, jueves de TVT ponerle un video que sea de un disco actual. Y otro que sea así como, no sé, hablando de cualquier cosa, así. No sé, una reacción. Claro, eso resurge. O un ensayo de algo. Ahora, por ejemplo, tipo, para contar más de esto, estoy contando ya así en varios streamings, pero es algo que estoy cocinando lentamente, así. Estoy como entrevistando a la gente para hacer como un especial del black metal, de los inicios del black metal de Paraguay. Y estamos en eso. ¿Por qué es cierto, boludo? Y estamos en eso. Sí, también me encanta. Ahí justamente en el chat estaba hablando. Justamente en el chat estaba hablando ahí Tulcandrus, que me está haciendo la guante. Y él es Robo, no, yo le conozco a él desde la escena metal, boludo. Es Roborus. Saludos. Y está por ahí. Ahí decía, los satanistas son buena gente, siempre. Buena onda el Young Lucy, satánico, pero buena persona, te banco, dice. Pues, Joseca dijo los viejos otakus, que buena estuvo la caja negra con Ibai. Y así. Los pilares del black metal, y sí, estoy ahora en eso, de recopilar info. Y cuando tenga tiempo, si es que me gano el bingo, necesito más de 100 millones de guaraníes, me hago un año sabático, dejo de laburar lo que estoy haciendo, me dedico 100% a esto, y si en ese un año no despega el proyecto, bueno, cierro todo, pero por lo menos hice, hice más videos, por lo menos. Claro, claro. Yo creo que va a pegar igual, boludo, a mí me regusta lo que estaba haciendo realmente. Yo decía lo que me iba a dejar antes de lo que yo, boludo, y esa mamá. Pero a mí me regusta más porque acá, y no sé, el formato está muy bueno, boludo, muy lindo todo. Está muy lindo. Se nota que le quería a lo que estaba haciendo. Y porque te gusta buena música, legalmente, boludo. Tipo que, ya son unas cosas, cosas raras. Y eso, más que nada. O sea, este fue Young Lucy. Escuchen su música y sean testigos de sonidos que no son muy comunes de escuchar en este lado del mundo, ¿verdad? No sé. ¿Qué tendrían que escuchar ahora mismo? Así como un starter pack de Young Lucy. ¿Con qué tendrían que empezar a escucharte así, la gente? Para la gente que nunca te escucha. Y temas. Sí. Creo que el Unifer, realmente, tipo, es muy lindo. Suena muy bien. Tipo, ese y, no sé, hay muchos singles, tipo Pazuzu justamente. Están ahí repartidos. Si se toman la molestia de entrada en mi SoundCloud, creo que van a encontrar muchas cosas. Pero el starter pack sería, hay que ir a Lucifer y los dos, qué sé yo, los dos estentes que le hice. Tipo, Lucie está muerto, el otro se llama Vinun Sabati. Son ocho temas más. Y ese por ahí, creo yo, sería. Y eso. En serio, muchas gracias, David. Esto fue Young Lucy. Mi nombre es Vidal Delgado. Antes me iba a quedar un poco más acá en el stream, pero esta llamada ya fue.